Muy buenas, vamos a desarrollar el apartado tercero en el módulo primero de la construcción del conocimiento educativo en relación a las nuevas epistemologías emergentes dentro del MOC, tendencias emergentes e investigación educativa. Este apartado es el de las epistemologías de la complejidad. Os ofrecemos el siguiente índice. El primer punto será el del pensamiento de la complejidad y la investigación social de segundo orden. El segundo punto se refiere a la epistemología de la práctica, la crítica de la racionalidad técnica del aprendizaje profesional. Y finalmente hablaremos sobre sistemas observadores, los procesos educativos como actividades reflexivas. El primer punto, el del pensamiento de la complejidad y la investigación social de segundo orden. Vamos a ofrecer unas características básicas. Se trata de trabajos de crítica al paradigma de la ciencia clásica erigidos sobre la epistemología positivista y la filosofía de la modernidad, como son los trabajos de Moren, de Ibañez, de Maturana, de Prigoguin o de Leumann. Hablamos de un pensamiento ligado a la práctica, a los problemas derivados de la experiencia humana, construyendo un saber de tipo inter y transdisciplinar. Se trata de revalorizar el papel del sujeto en la construcción del conocimiento, señalando además el papel privilegiado asignado a las paradojas en tantos situaciones que socavan la legitimación del ortodoxo. Finalmente, asume la incertidumbre como actitud ética, social y política por cualquier individuo. Vamos al segundo punto, el de la epistemología de la práctica y la crítica de la racionalidad técnica del aprendizaje profesional. La racionalidad técnica como epistemología dominante de la práctica profesional es una actividad formativa que consistiría en la resolución de problemas instrumentales a partir de un conocimiento científico especializado. Para esta racionalidad, la práctica profesional es un proceso de resolución de un problema. Los problemas de elección o decisión son resueltos a través de la selección, con los medios disponibles, del más adecuado para los fines establecidos, en la línea con lo que plantean las teorías cognitivo-funcionalistas. El problema, como señala Donald Song, es que al enfatizar la resolución de problemas, ignoramos el encuadre del problema, es decir, el proceso mediante el cual definimos la decisión que se ha de adoptar, los fines que se han de lograr y los medios que pueden ser elegidos. La epistemología práctica del aprendizaje profesional plantea que los problemas deben ser construidos a partir de los materiales de las situaciones problemáticas que son incomprensibles, preocupantes e inciertos. Se trata en este caso de señalar las dificultades que tienen las organizaciones para dar cabida al saber experiencial, cuando no al menosprecio o invisibilización de saber de las profesionales. Hablamos de la necesidad de concebir la profesionalidad en tanto funciones de aprendizaje de la organización. Va a ser, por tanto, una experiencia demandante o movilizadora de los contextos de producción y creación cultural donde se percibe el potencial de productividad que proporcionan los aprendizajes experienciales. Pasamos finalmente al apartado que tiene que ver con los sistemas observadores y los procesos educativos como actividades reflexivas. Hay tres dispositivos de conocimiento social y de aprendizaje básicos que señala Ibáñez. Por un lado está un dispositivo clásico en el cual el sujeto ocupa un lugar privilegiado para el acceso a la verdad, en línea con concepciones objetivistas clásicas del conocimiento profesional. Un segundo apartado, un segundo elemento, sería el del dispositivo relativista, en el cual el sujeto ocupa un lugar relativo para el acceso a la verdad, en línea con las concepciones objetivistas no clásicas. Un tercer dispositivo es el reflexivo, en el cual no hay instancia exterior, sea absoluta o relativa, a partir de la que el sujeto pueda conocer el objeto, en una doble operación de observación, por un lado la práctica realizada por el sujeto y por otro lado la observación del objeto. En este caso la educación como estrategia reflexiva supone asumir dentro del discurso de la competencia concebir la educación como una actividad reflexiva, asumiendo una nueva posición respecto a los procesos de reflexión en y sobre la práctica educativa. Concibe la educación educativa como una estrategia, un marco ecológico de la acción, en el que imaginarnos un cierto número de escenarios que pueden realizarse, consolidarse o eliminarse en función de las informaciones que nos vayan llegando en el curso de la acción. Es un proyecto de investigación que se mantiene vigilante durante el proceso de creación organizacional de saber, de forma que la información que se vaya obteniendo del sistema nos permita cuestionar, alterar, modificar o reconstruir lo planificado. Muchas gracias.